En el programa de hoy vamos a hablar sobre el paisaje de islas, patrimonio y turismo comunitario como estrategia de desarrollo solidario. Para ello nos acompaña Patricia Mines, arquitecta, magíster en desarrollo sustentable, docente, investigadora y extensionista de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. También es coordinadora del patrimonio cultural en el programa Ambiente y Sociedad de la Secretaría de Extensión Social y Cultural de la UNL. Patricia, bienvenida, gracias por prestarnos tu tiempo, por haberte acercado hasta aquí, hasta los estudios de Litus, para hablar de un proyecto que, bueno, lo comentábamos un poco en off, tiene la característica de reunir las acciones sustantivas de la universidad. O sea, sos docente, sos investigadora, sos extensionista y de alguna manera este proyecto Paisaje de Islas reúne todas esas características. Sí, creemos que ahí de alguna manera ahí radica un poco la riqueza o la amplitud del enfoque porque de alguna manera mi trayectoria que es básicamente a través de la extensión, en la extensión uno se acerca al paisaje, como dice Graciela Silvestri, el recorrer el paisaje es una manera insustituible de cualquier otra representación y esto de estar en los proyectos de extensión en los territorios, con las personas, en los lugares, hace que uno pueda como de alguna manera ensanchar la mirada y a la vez tener alguna capacidad de absorber nuevas cosas y no ir con tantas certezas, sino quizá más abierto a lo que sucede en el lugar. Este proyecto que es de alguna manera de, no sé si se llama la de intervención, bueno, pero de extensión en Alto Verde, tiene ya un recorrido de más de 10 años. ¿Recordás cómo fue ese primer acceso al territorio? Sí, justamente nos estábamos acordándola otra vez. La primera vez que vamos a Alto Verde vamos con un proyecto de extensión de cátedra. En realidad había, también nos acordábamos que había una política universitaria en la Secretaría de Extensión que un poco vio el territorio como oportunidad, como espacio interesante para que los docentes y los estudiantes trabajemos y esa política posibilitó que se armara ese proyecto de extensión de cátedra y que después de ahí, bueno, no me fui más, planteamos proyectos de extensión de interés social, después acciones de extensión a territorio y bueno, y ahora este proyecto de extensión de interés institucional que ya viene a reunir otros componentes, más programas, facultades involucradas. La verdad que es un desafío inmenso porque como que hay que tratar de articular esto de la extensión con investigación, con docencia, en un mismo territorio, con unos mismos actores y es, la verdad, un desafío hermoso. Y este paisaje de isla que recientemente fue reconocido por el Consejo con el premio Chavela Sanutig, ¿qué es el proyecto? ¿En qué consiste? ¿Cómo podrías describir lo que ustedes hacen allí? Bien, el nombre, este paisaje de isla, Patrimonio y Turismo Comunitario como Estrategia de Desarrollo Solidario surge de, justamente, de estos dos programas de extensión que nos pusimos de acuerdo para trabajar. Por un lado, el programa Ambiente y Sociedad, donde veníamos trabajando una mirada territorial sobre el ambiente con un fuerte componente cultural. Ahí trabajamos, básicamente, con biólogos, con ingenieros hídricos y le sumamos esta mirada de la Economía Social y Solidaria, del programa, justamente, Economía Social y Solidaria en poder pensar el paisaje, es decir, sobre esta idea y lo conductor, que es un poco lo que podemos interpretar colectivamente respecto de esta relación naturaleza-cultura como un eje para pensar en modos de habitar, modos de producir y, concretamente, esta estrategia de desarrollo comunitario que es el turismo con base patrimonial. Que ya veníamos trabajando en proyectos anteriores como Guardianes del Río y Turismo también en la Boca, pero acá lo terminamos como de redondear y logramos, que yo creo que eso es súper importante para nosotros desde FADU, poder generar esta idea, este hilo conductor, que de alguna manera, a partir de una propuesta nuestra, logra traccionar otras disciplinas en este proceso de desarrollo. Y en estos 10 años, ¿qué es lo que has podido ver que ha cambiado, mejorado, empeorado? ¿Qué cambios, qué evolución, qué ha pasado en estos 10 años de intervención de UNR en todas sus formas sobre este paisaje? Bueno, yo creo que por un lado la universidad ya venía, sigue de alguna manera teniendo un lugar en estos espacios, un lugar de ser un actor más, un actor reconocido, pero a la vez un actor que se sienta en las mesas de diálogo, que se sienta en las reuniones comunitarias, que es escuchado, pero que también sabe dialogar con otros saberes y se nutre y eso creo que es una fortaleza para, no solamente para nosotros, sino para todos los universitarios que de alguna manera trabajemos en estos lugares. A nivel de conocimiento creo que se ha podido ir acumulando y de alguna manera redondeando una idea, este enfoque del paisaje cultural respecto de estos lugares que no estaban incluidos en otras narraciones, podríamos decir, lugares que estaban en algún punto invisibilizados y que ahora uno podría reconocer en una red más grande como Rincón, Leyes, pero bueno, ahora puede Alto Verde y La Boca también ser parte de esta trama en lectura de patrimonio cultural, que puede pensar un desarrollo a partir de sus potencialidades tanto naturales como culturales. Recordemos que La Boca está casi enfrente de lo que es nuestro centro comercial, César Carly decía que las islas están a 500 metros del despacho del gobernador, o sea, esa imagen de decir, está acá nomás, pero en realidad es tan diferente y yo creo que esa idea, por eso esto de paisaje de islas o paisaje insular, viene a reforzar esto de que esa condición de alguna manera aislada, rodeada de agua, ha permitido desarrollar una identidad muy particular, ha permitido conservar algunos de estos valores y modos de habitar en relación al río que me parece que además pueden ser no solamente útiles para las personas que vivan, sino también como una especie de laboratorio para pensar otros modos de relacionarnos con el río a partir también de nuevas tecnologías, nuevas formas de proyectos, o sea, nos abre la verdad un panorama a nosotros arquitectos y diseñadores en todas sus escalas, muy interesante, sí, sí. ¿Y cómo es el habitar de estas personas? Porque el proyecto incluye que la gente abra las puertas de su casa. Exactamente, justamente hoy decíamos, este proyecto Paisaje de Islas tiene tres ejes, el primer eje se trabaja sobre la identidad y el patrimonio natural y cultural, el segundo eje, el paisaje como motor de desarrollo, ahí aparece la idea del turismo comunitario como una estrategia para generar recursos endógenos en la población, y además el paisaje como una estrategia de acuerdos, porque, a ver, esto requiere consensos comunitarios para poder desarrollarse. Entonces, el recorrido de turismo comunitario en realidad es la estrategia donde los mismos pobladores cuentan a los visitantes, bueno, cómo viven, en dónde están, o sea, el recorrido empieza diciendo dónde estamos, muestran una serie de mapas, también se reconocen estando en el valle de inundación del río Paraná, que de alguna manera sirve también para generar conciencia respecto del riesgo hídrico que implica esto de estar en una isla, pero a la vez es parte de ese atractivo. Entonces, bueno, de alguna manera pone sobre la mella esta condición, y a ellos creo que les sirve también para ser conscientes respecto de este lugar, para empoderarse claramente, un territorio que decíamos estaba invisibilizado. Y agregaría, perdón que interrumpa, estigmatizado también. Exactamente, claro, sí, sí, y de alguna manera empiezan a decir, bueno, esto tiene esto de bueno, a mí nunca me pasó, mis abuelos vinieron a vivir acá buscando trabajo, encontraron acá trabajo, trabajaron del río, aparecen un montón de historias hermosas, recientemente a través de un personaje que es Kiwi, que es un poeta y un escultor, una de las vecinas terminó dándose cuenta que era la vecina que le vendía los cigarrillos, en donde Kiwi escribía sus poemas. Entonces es como que la vida que parecía que no tenía grandes valores, tiene una densidad que, la otra vez también decía una vecina, es como que nosotros teníamos un patrimonio dormido, que gracias a estos trabajos con la universidad, se despiertan y se visibilizan. Así que, nada, para nosotros, imagínate, es una alegría y además un desafío, porque sabemos que acá hay soluciones que se están esperando, estos barrios, por ejemplo, La Boca, es uno de los barrios relevados en el Renabab como barrio popular, que requiere ser urbanizado. Entonces, bueno, ¿cuáles son los desafíos que nos presenta a nosotros como diseñadores pensar este estilo de urbanización en este lugar? Y hasta dónde se puede intervenir sin afectar lo que decíamos, ese patrimonio y esa cultura local. Claro, o sea, ahí está de alguna manera esta tensión, conservación y desarrollo, o sea, un derecho a un desarrollo, a la accesibilidad y demás, pero a la vez conservando esto que, por eso nos parece primero que se reconozcan estos valores, como para después decir, bueno, a ver, con todo esto, ¿qué se puede hacer? ¿Cuánto podemos hacer? ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar, a conservar? Pero que claramente, como también hoy sabemos en todas las intervenciones respecto al cambio climático y demás, tiene que ser con la comunidad incluida. Entonces, esta, de alguna manera, misión de generar conocimiento, de activar el territorio, de generar representaciones, de tener un activismo, de alguna manera, en territorio, es clave para poder afrontar cualquier solución o cualquier respuesta al cambio climático en estos territorios tan vulnerables. Te traigo de nuevo a los reconocimientos, porque han tenido reconocimientos distintos. El hecho de la continuidad ya es un reconocimiento, pero hace poco el Consejo de Santa Fe, el Consejo de Liberantes de Santa Fe, los ha premiado con el Chavela Sanuti. ¿Qué representa esto para ustedes, como equipo? Y para la comunidad también. Sí, bueno, primero que es un premio que recibimos todos, o sea, tanto universitarios como actores locales e instituciones que acompañan el proyecto y que si no, no podría ser posible. Y también, bueno, es un reconocimiento a estas prácticas ambientales y a buenas prácticas ambientales, que sí, nos parece que, que, por un lado, se están sosteniendo con el grupo. Se promueve el tema de la movilidad sustentable para llegar al lugar, se promueve el tratar de usar los menos plásticos posibles, bueno, el cuidado de los residuos, el tema del bosque nativo. Se están animando con las OVS. Exactamente. O sea, a partir de esto de comunidades y ciudades sustentables, se desencadenan un montón de otros derechos y metas que, de alguna manera, se están abordando junto con la comunidad. Entonces, esto de este premio, bueno, significa esto, poder que esto sea visibilizado, seguir con esta idea y, bueno, poder siempre avanzar un poco más. Bueno, y esa es la pregunta siguiente. ¿Hacia dónde seguimos avanzando? Bueno, ahora el desafío es seguir articulándonos hacia adentro de la universidad con otras disciplinas, seguir encontrando estas líneas de diálogo en común en relación a este territorio. Se han sumado otros actores universitarios que, bueno, gracias a esta visibilización, se acercan y dicen, bueno, a ver qué podemos hacer juntos y demás, eso es súper interesante. Con la municipalidad también se abren nuevos espacios también para dialogar en común y yo creo que sí, este aporte a las políticas públicas que podemos generar desde el proyecto me parece que es el paso que sigue, ¿no? Poder consolidar un poco más esta idea a partir del turismo como estrategia de desarrollo, diversificar la oferta que tiene la ciudad respecto del turismo con este turismo que es un turismo muy particular y también, bueno, también ir pensando que, por ejemplo, pensar la movilidad fluvial en su doble dimensión como movilidad de los vecinos pero también como acceso a esta posibilidad de turismo alternativo. Bueno, son infinitas las líneas que se pueden trabajar, ¿no? El turismo, y cuando estaba recabando un poco de información, ¿han recibido no solamente turistas locales o regionales sino también internacionales? Sí, en realidad es muy interesante porque muchas veces nos ha pasado que decían que miraban la Universidad Litoral desde arriba y decían, bueno, en este lugar que hay tanto río y islas y, bueno, de qué manera se acercan a ese paisaje y este recorrido es uno de los modos en que se pueden acercar al paisaje pero con la particularidad desde la voz de los propios vecinos. O sea que eso tiene un atractivo que es esto del turismo de cercanía, también algo del turismo de pueblos que hoy es algo de lo que en general el turismo está mirando, este turismo lento, el turismo de lo cotidiano y que acá se logra de alguna manera redondear con esta propuesta y sí, muchos, nada, creo que de todos los continentes y la verdad que lo más lindo es la mirada cruzada que se genera ahí. Hay uno de los chicos que sabe hablar inglés, así que, bueno, ha desplegado además unas capacidades que desconocíamos nosotros que tenían, así que la verdad que es muy, muy enriquecedor todo este encuentro en el lugar. ¿Y cómo se puede acercar la gente desde dentro de la universidad para participar y quizás desde fuera de la universidad para recorrer este paisaje de islas? Bueno, hay un Instagram que justamente gestionan, autogestionan los mismos vecinos, que es turismocomunitario.esf Ahí hay dos del grupo que se han como especializado en esto de los medios, así que, bueno, en este Instagram se contactan, hay un formulario que se puede llenar. Se pide que sea con anterioridad porque también hemos logrado que en esto de las buenas prácticas también se paga un seguro a los visitantes para, bueno, por cualquier cosa y además porque como nosotros estamos alentando desde la universidad las buenas prácticas, tanto ambientales como en relación a la economía, la seguridad y demás, también las mujeres que cocinan tienen la certificación de manipulación de alimentos. O sea, se está como tratando de decir, bueno, a ver, ¿cuál sería este mundo al que deberíamos dirigirnos? Bueno, tratar de como de orientar todas las prácticas en eso. Entonces, bueno, por eso se inscriben en este formulario. Hay un pago de un voucher solidario. Por ahora el grupo se está capacitando en formarse como cooperativa. La idea es que pueda ser una cooperativa. Tiene todo casi para hacerlo. Porque, bueno, la idea es que esto pueda servir como una fuente de ingreso. Por ahora es alternativo, pero la idea es que cada vez más esto se puede convertir en una fuente de ingreso concreta. Y, bueno, se paga este voucher. Que sea sustentable. Claro, exactamente. O sea, que todas estas dimensiones puedan ser sostenidas y además que se reconozca el trabajo que hacen. O sea, qué mejor que vivir y que poder vivir de contar tu lugar, de poder vivir cuidando tu lugar. Entonces, bueno, un poco esa es a lo que se aspira. Por eso se cobra un voucher solidario que denominamos. Que, bueno, después de descontarse todo esto, se paga un monotributo. El que necesite una factura también se le puede entregar. Y, bueno, y con eso participa de la experiencia. Que, la verdad, que hay que vivirla. Contarla no alcanza. Y, bueno, hay que vivirla. Hasta ahora es una por mes. Para ahora, para las vacaciones de julio, se está pensando otra propuesta diferente también para sumar. Y, si no, bueno, los que se quieran contactar con nosotros, hay un mail que es paisajedeisla.gmail.com Que ahí se contactan tanto con nosotros, como equipo universitario, como con los vecinos. Yo te preguntaba antes por cómo había cambiado el paisaje de Isla de La Boca con la intervención de la UNL. Ahora te doy vuelta la pregunta. ¿Cómo cambió Patricia Mínez en estos 10 años de trabajar en La Boca? Un montón, creo. Creo que nos dio una, a mí particularmente, me dio una perspectiva, como te decía, de estas incertezas o, sí, incertezas con que empezamos. Ahora tenemos algunas certezas, no todas, pero tenemos algunas certezas. Por suerte, pudimos integrar, por ejemplo, el tema de la docencia. O sea, como te decía, empezamos trabajando en extensión, pudimos formular proyectos de investigación, ya vamos por el segundo, y afortunadamente podemos convencer a nuestros compañeros docentes de trabajar en este lugar. y recientemente hicimos una experiencia hermosa, una práctica de extensión, en donde todos disfrutamos construyendo un espacio de sombra para este grupo de turismo comunitario, en donde los estudiantes y nosotros mismos, como docentes, manipulamos los materiales, los movimos, los cortamos, los clavamos, con los mismos vecinos que también participaron de esas instancias, porque, bueno, para ellos decían nos están construyendo un nido para nosotros y queremos ser parte de la construcción y también ser parte de cómo lo contamos a los visitantes esa historia. Y la verdad que, bueno, nos ha despertado un montón de curiosidades y de habilidades que no sabíamos, que no sabíamos, que ninguno de nosotros sabíamos que tenía y sí, yo creo que sí, nos ha enriquecido inmensamente. ¿Cómo es la sustentabilidad? Porque en estos 10 años me imagino que esta gente, algunos se han mudado, algunos han llegado, algunos se han ido, quizás han fallecido también algunos. ¿Cómo es la reproducción del proyecto hacia el interior de la comunidad de La Boca? Mirá, hay como, digamos, instituciones con las que venimos trabajando y seguimos trabajando, por ejemplo, con la escuela RUB, ya veníamos trabajando antes, seguimos trabajando, los estudiantes del secundario son parte de la propuesta, porque, bueno, ellos también y a sus docentes les interesa que se trabaje sobre esta identidad, que se conozcan esas oportunidades que tienen lugar. Hay algunos con los que venimos, de los vecinos, bueno, Ricky Rodríguez, desde que manejaba la ribereña y la lancha de Guardianes del Río, sigue con nosotros trabajando. Algunas vecinas iniciaron siendo muy jóvenes, ahora un poco más adultas, después se han incorporado otras. Sí, la verdad que es mucho tiempo, pero creo que se han generado lazos de todo tipo, digo, de confianza, pero también personales, que de alguna manera hacen de que esto pueda seguir, porque hay como una confianza mutua, sabemos que de alguna manera uno se tiene mutuamente y me parece que eso está muy bueno también. Patricia, te agradecemos mucho que hayas venido. Tengo muchas más preguntas, pero, bueno, el tiempo también tiene un límite. Gracias y seguramente dentro de algún tiempo más, cuando reciban otro premio y otro reconocimiento, volveremos a ver cómo sigue el paisaje de Islas. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias.